Siempre te querré, lo sé. El amor y el dinero. Informe completo, abre debate, abre redes sociales. Agradezco a la invitada abogada de familia, María Laura Lazara. Gracias, María Laura. Pero quiero abrir las redes, Nau, a ver qué dicen nuestras redes. Bueno, vamos a subir las redes para que la gente haga sus preguntas, para que comente también, ¿eh? Arroba desayuno, ¿ok? Esto viene a raíz de Fátima Flores y Norbert, pero en general, ¿no? Qué difícil separarse. Y más hoy en Argentina. Es muy difícil. Es un cambio de paradigma, igual, poder llegar a hablar de esto, ¿no? Porque las parejas históricamente se mantenían juntos con este ideal de familia, con este ideal de hijos. Hoy por hoy las parejas también se mantienen juntas por temas económicos. No nos olvidemos que el contrato matrimonial no deja de ser un contrato donde estás eligiendo un socio para compartir tu vida, para compartir tus finanzas. Yo entiendo la cuestión económica, pero si vos no te llevás bien, te voy a tutear, si vos no te llevás bien con la otra parte, es imposible, te tenés que ir. Bueno, pero tiene que haber un margen de cordialidad, si no es imposible, es lo mismo en un negocio comercial. Claro, tampoco el extremo. Claro, hasta con los trabajos no podríamos convivir, si no seamos comés. Es muy complicado. Bueno, pero en la convivencia también, digo, nuestro informe era más gracioso, lo que fue diciendo, los unieron los dos valores. Y es verdad lo que dijo Laura. ¿Sabés lo que vale una dirección de hotel? Ahí trabajan juntos, fueron a trabajar. Sí, pero porque él había cerrado esa fecha con antelación. ¿Sabés lo que va a buscar la recaudación? ¿En salvo que alguien no rehaga su vida? ¿Cuál es el problema? ¿Que duerman juntos una noche? ¿Sabés lo que sale? ¿Cómo una? Ah, claro. Te seguís peleando por la televisión, te seguís peleando por quien usa primero la ducha. Yo creo que ya llega un momento de la relación que ya no te peleás por nada. Fue para la hora. Fue para la hora. Fue para la hora. Pero si dijo que se abanicaba con los dólares. A ver, quiero abrir las redes. Esnao, ¿qué dice nuestro arroba desayuno? ¿Ok? Posible reconciliación. Fátima Flores y Norberto Marcos almorzaron juntos. ¿Es posible estar separados y seguir compartiendo momentos? Vota en nuestra encuesta. Hay tres opciones. Mejor tenerlo lejos. ¿Algo se puede dar? O no se sabe, no contesta. Ahora Laura. Pero qué antigüedad. ¿Cuál sería tu opción? Esto que tiene que estar en nombre. La realidad es muy personal y tiene que ver mucho cómo te llevas. Y sobre todo, una cosa que es fundamental, ¿qué hay en común entre esas dos personas? Hay hijos, hay negocios, hay intereses. Hay negocios y hay plata. ¿Y no es respetable también? Pero es un buen vínculo. No es respetable si funcionan bien como una sociedad comercial que se entienden, que tienen confianza. Pero lo que pasa, doctora, lo que pasa es que después se mezcla todo. Porque se mezcla la cuestión de los sentimientos que ya parece que estuviera rota, pero se mezclan también los negocios porque juntos han hecho un gran negocio. Entonces, ¿cómo sobrellevas las discusiones? Porque, a ver, la ruptura vino a partir, justamente, de estar entrelazada a las dos cosas. A vos te atraso de hacer la pasada muy mal. La vino ni se ríe, yo me preocupo. ¿Qué estás pensando? Acá están preocupados por si tuvieron sexo o no. Claro, exacto. Pero esto es así. Hacemos un buen negocio. Hacemos un buen negocio. Ganamos platita. Toque. Toque de distinción. Igual se puede hacer con un contrato. O sea, las partes pueden hacer un contrato. Si ellos ya tienen todas sus cuestiones matrimoniales resueltas o incluso si están divorciados, pueden hacer un contrato comercial en donde se acompañan para eso. Después, en su vida privada, si les gusta tener una noche de pasión juntos, bueno, que la gente... A ver, quiero sumar las cereales que nos confunden en el caso... Muy bien, doctora. Nosotros utilizamos el caso de los famosos para abrir a todos aquellos que estén sucediendo por lo mismo. Ellos no tienen hijos, pero esto no confundiría a los hijos. Yo tengo varios pacientes y varias parejas que... Que van y vuelven. En este mismo esquema. Tienen cariño, se quieren y tienen intereses creados, económicos. Coincido con que no es una pareja tradicional, pero bueno, tienen el suficiente cariño por el otro como para poder vivir una vida juntos. ¿Doctora, se apaga el fuego? Sí, claro. Listo, si uno puede estar con una expareja, como una amiga, como un amigo, como una hermana. Como una socia. Es un gran negocio. Como una hermana. Como un hermano. Sí, bueno, pero el hermano te puede presentar un cuñado. ¿Se permite que la otra persona tenga otra cosa? Bueno, eso de... No, no. Para eso es un montón igual. Para que tu ex te presente en tu actual... Es un montón igual. Lo tiré. Era un eje. Claro. Es un montón. Una posibilidad, pero... Es un montón. Es un montón de buena relación porque hay hijos de... Querido, te presento a mi novio. No es del núcleo civilizado. No es del club de los civilizados. Igual, hablando en serio también, estamos hablando de famosos que a lo mejor tienen otra realidad económica, pero cuántas personas por necesidad económica no logran divorciar. Bueno, eso es... Sin dudas, pero digamos, son distintos casos. Hay gente y hay muchas mujeres también que deciden a veces o no pueden tomar la decisión de divorciarse, de estar en un ámbito hasta de violencia, porque no tienen los medios económicos para poder ir alquilar, para poder irse con ellos. Exactamente. Es necesidad. Esa es elección. De hombre y la mujer también. Digo, a la mujer y el hombre también. El hombre que no se puede separar porque se quedaría sin los hijos, supuestamente. Esa culpa es la separación también. Es el que paga a los dos hogares. Todo va cambiando, pero falta un montón para que haya una equidad. El hombre extraña mucho, doctora. Ay, ¿tenés quién extraña? Hay quien se separa a la mujer. No, no, no. ¿Se dieron cuenta que el silencio fue...? Sí, esa teoría. Bueno, espera, espera. En la experiencia en el estudio es difícil que un hombre se separe si no tiene... Yo quiero decir algo. ¿Cómo, María Laura? En la experiencia en el estudio es bastante difícil que un hombre se separe si no tiene ya alguna puertita abierta en otro lado. Ah, mira. No importa tomar más la decisión. Mujeres somos distintas. Somos más decididas, pero bueno. Pero este no es el caso. No es el caso de Norberto Marcos, ¿eh? No. Al contrario. Yo te diría que Norberto sigue enamorado de Fátima. Sí, probablemente. Yo no sé, hoy Fátima abriría un punto... Ella se quiso separar de los dos. Esa fue la que tomó la decisión. Esa fue la que tomó la decisión. Bueno, pero hay la relación de poderes distinta. Una supuesta tercera en discórdia. No, él lo desmintió categóricamente. Lo de la bailarina de Córdoba, él lo desmintió. Agua, suena. Yo conozco una persona muy allegada, Norberto, que me dijo, mira, Carlos, se habían separado. Ya Fátima había roto la relación. Dijo, está muerto de amor por ella. Muerto. En ese informe, porque yo vi el programa, la señora Udfall le puso un tono tan materialista. El señor Norberto en Montevideo estaba emocionado. Estuvo lagrimiando. Ganó dólares. Bueno, pero a la hora estuvo divertida. Y está muy bien. Está en un programa de televisión. Tiene sentimiento. Es real. Está pintando. Se mezcló todo, se mezcló. ¿Y qué te pasa, Gravia? No, no, lo está pintando. Una visión muy monetarista. ¿Qué sigue enamorado? Obvio. Ganó el amor, ¿entendés? Y a vos no te... Ay, pero vas a Montevideo y te pones a llorar, dale. ¿Sabés cómo fue? Fue a Montevideo. A ver, a ver, contame. Y seguramente él le dijo, Fátima, queda una sola habitación. ¿Qué hacemos? Yo te voy a contar algo. Vamos a la misma. Compartimos. Yo te voy a contar algo que no dijo Norberto en la nota. Cuando bajaron al desayunador de este tradicional hotel de Montevideo, tradicional que sale entre 250 y 400 dólares en la noche, estaban los dos agarrados de la mano todo el tiempo. ¡Epa! ¡El... ¡Alegría! Por eso te lo digo. Luisita, si a la mañana vos bajás al desayunador, agarrás al... ¿Qué pasó antes a la noche? ¡Obvio! ¿Qué pasó antes? ¡Con sexo! ¡Que te lo cuente y Luisa que lo sabe muy bien! ¡Traca, traca! ¡Traca, traca! Hubo sexo. ¡Tacate esclada! Y sí, él es a muerte. ¿Y ella? ¿Y ella por él? No, ella está tratando de recomponer. Ella no está... A ver, en su momento ella fue mucho más fría en cuanto a la ruptura. Y además, y es a lo que... Tras una línea, como diciendo, bueno, escucha, estamos separados. ¡Basta! Vos, yo voy a buscar un representante nuevo. Son como más frías ustedes. Lo que pasa es que como hay negocios en común... Te filtraron cosas fuertes, Carlos, para que ella sea fría. Sí, bueno. Había estado con otra que la habían robado también. Trascendidos. No, trascendidos. Yo me pondría a llorar a él. ¿A quién le robó? En un momento no se dijo que como que él había desaparecido dólares. No, 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 él, no. Había desaparecido dólares de la casa, pero no él, no él. Bueno, ¿y qué manejaba esa parte? No, pero ella lo demitió. Ella lo demitió, no, por eso, no, no, no. Bueno, vamos a pasar por nuestra encuesta actualizada del programa. A ver, Nau. A ver. Bueno, ganó por amplia mayoría el mejor tenerlo lejos. ¡Ay, mirá! Con 54,3. Es impresionante. Y quedó abajo, algo se puede dar en un 37,1. Ganó el Weber Style. Sí, el Weber Style. Bien, bien, bien. Yo esta noche voy a ir al programa de Marcela Tiner. ¡Ah, polémica! Sí, señor. Y te quiero pedir, ¿qué le pregunto? Le pongo por mi... Dos preguntas, yo le haría. A notemos. Una que tiene que ver con si ella influye o pudo haber influido en la decisión de Mirta de no hacer televisión este año, como nos dijo ayer a nosotros. Si pudo haber, ella como hija, Marcela, haberle dicho, mamá, te operaron hace poquito, quédate tranquila, estamos ya a mitad de año. Malísimo. Dejalo para el año que viene. Pudo haber pasado, como también pudo haber dicho, haz lo que quieras. Pero yo le preguntaría esto. Bueno, perfecto. Si ella influye. Y la segunda, la segunda ya es de tono personal. ¿Estás sola? ¿Estás saliendo con alguien? ¡Ah! Esa es la que me gusta. Ella nunca está sola.